Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora... Extraño este aroma en la cama Dice que dejas cuando entras y salas Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si mi blog Me encuentras muy lindo desde que te fuiste desde aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se vengue ¿Por qué? Y mi libertad no la quiero Y yo lo que quiero es que ¡Ay! Tener una cuenta de un banco con tijito y muchos Y hacerle la moradidad y se pasó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!